Buenos días a todos, ya estoy aquí en el parking, voy a preparar nuestra autocravana que ya tenemos clientes para hoy, para tarde, pues os enseño como preparamos aquí nuestra guapitona, pues ya tengo cositas para preparar, tengo tele puesta para que no esté aburrido yo y pues aquí ya, limpiador, desinfectante vamos a limpiar todo a fondo, ya aquí el baño tengo ya limpio todo preparado, todo desinfectado, así que podéis estar tranquilos y sin preocuparse por alguna cosa que os moleste las camas ya también están aspiradas, aquí tengo mi aspiradora pues aquí, chicos todo limpio, se queda para clientes, todo limpio, todo desinfectado las neveras también limpias, desinfectadas, todo, 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 agua también limpia limpiamos el suelo, las camas también limpiamos, todo limpio, todo nuevo, aquí podéis ver la, como se llama, la ropa de cama, ya está en casa, está ya para planchar porque hemos limpiado, hemos lavado todo, así que pasa que más aquí el coche ya también está limpio, todo aspirado, todo preparado así que podéis disfrutar de vuestro viaje como si fuera en casa de cocina también todo limpio, todo pasado y repasado una maravilla bueno, yo creo recuerdo que nosotros aceptamos mascotas pero claro, lo cobramos aparte tampoco es mucho y después de cada alquiler con mascotas pues hacemos una limpieza a fondo porque yo sé que es porque soy alérgico también y sé que si no hacemos bien para la gente próxima que no tengan molestias pues a fondo desinfectamos todo con un spray especial para mascotas para evitar alergias así que chicos, no os preocupéis si viajáis sin mascota o con mascota así que podéis disfrutar igual al lavabo doy más tiempo porque sé que es una zona especial y hay que limpiar bien y a fondo aquí tenemos luz y pues ya aquí he repasado todo todo, todo, todo repaso la ducha todo el sitio para sentar todo lo que hay aquí lo que se toca imagino pues se limpia todo todas seraduras todas puertas todo todo el grifo el váter a fondo él está limpio ya con agua todo puesto todo limpito chicos así que si tenéis dudas preguntas pues adelante chicos como es de grande con congelador y todo desinfectante pues una limpieza también ahora dejamos un poquito y limpiamos aquí para guardar botellas igual hacemos también con los cubiertos así han devuelto pues ahora voy a limpiar igual con el desinfectante pues igual hacemos así todo limpiamos y se queda como nuevo y seguro por tanto que sea seguro porque ya casi está listo solo faltaría montar las camas la nevera está en marcha para que esté fría y fresca para que cuando venga la gente ya está casi todo aquí también está todo todo limpio todo así está todo así se queda bueno falta un pelín de detalles barrer y limpiar el suelo bueno eso ya cuando ya abajo y ya está y está lista para entregar a los nuevos clientes que ya vienen en breve pues así chicos nosotros trabajamos y preparamos nuestra autocaravana para que la gente disfruta de su viaje gracias